...el puente de la zona que se hizo en la conmemoración del 1º de los años del curso de Oficinares y que también forma parte de las infraestructuras y de las instalaciones que están alrededor del museo. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o que hacerme algo porque... Eso de ahí, en el otro lado del puente, bueno, inicialmente ahí tenían planeado hacer oficinas, o sea, no estaba planificado así. Lo que pasa es que yo creo que económicamente igual... ...no descarto el movimiento. ...se lo hubiese añadido, se lo hubiese añadido, se lo hubiese añadido... ...y así te pasa, se pasa que hay que dejar... ...y casi te había dejado... ...y tú ya... ...igual tengo por aquí que antes... ...el turno un poco... ...que le he marcado otra vez lo mismo... ...porque está hecho justo encima del puente... ...para que no chocara tanto... ...porque son cosas que se han hecho en diferentes épocas... ...y tienen unos estilos diferentes. ...el titanio... ...el titanio...